Seguramente estés harto de ver centenares de anuncios sobre Bitcoin, sobre criptomonedas y sobre hacerte rico. Pero en este vídeo voy a decirte 5 criptomonedas que tienen el potencial de multiplicar por 100. ¿Qué digo por 100? ¡Por 1000! Obviamente no. No voy a venderte humo. Y el que te asegure que puede hacer eso, te miente. Lo que sí, voy a mostrarte en este vídeo son 5 criptomonedas que pueden resultarte interesantes en este 2022 y que quizás desconozcas. Vamos allá. Durante 2021 el mercado de las criptomonedas siguió con su vertiginoso ritmo de desarrollo. Tanto Bitcoin como el mercado criptográfico marcaron un nuevo máximo histórico, con el mercado llegando a cerca de los 3 trillones de capitalización y Bitcoin alcanzando la cifra de los 67.600 dólares. Y además se dieron cambios en los productos y servicios ofertados. Una vez puestos en contexto, vamos a ver las 5 criptomonedas que bajo nuestra humilde opinión pueden dar una gran rentabilidad en este 2022. Las 5 criptomonedas las vamos a ordenar de menor capitalización a mayor capitalización de mercado y por lo tanto de más riesgo a menos riesgo. Dentro del riesgo que ya tienen por sí, claro está. La primera en esta lista es la llamada Trias. Trias es una plataforma de ejecución de contratos inteligentes, un marco de desarrollo y un ecosistema de colaboración compatibles con todas las plataformas. Trias tiene como objetivo definir un sistema de cadena pública compatible con todas las plataformas de nueva generación. Los sistemas autónomos inteligentes y confiables hacen que las personas confíen más en las máquinas. Actualmente tiene una capitalización de mercado de 16 millones de dólares, por lo que tiene un gran margen de crecimiento. En segundo lugar tenemos a Umbrella. Umbrella es un oráculo descentralizado y escalable y es propiedad de la comunidad y esto es esencial para crear un sistema financiero verdaderamente descentralizado. Están utilizando tecnología de capa 2 para hacerla escalable mientras implementan la prueba de participación delegada, para garantizar que los participantes estén económicamente incentivados para validar los datos con precisión. Para asegurar que la operación de los nodos en Umbrella sigue siendo rentable para todos los que decidan participar, Umbrella Network reduce en gran medida el coste de este gas. Actualmente tiene una capitalización de mercado de 23 millones de dólares. Como puedes ver es un proyecto pequeño hablando de capitalización de mercado. En tercer lugar tenemos a Boson Protocol, mi favorita. Boson Protocol es un protocolo de comercio descentralizado que busca permitir la venta de bienes físicos, servicios y experiencias en el metaverso y espera proporcionar una capa de infraestructura para el encheque de activos de valor no monetario. Actualmente tiene una capitalización de mercado de 113 millones de dólares, un poco más grande que las anteriores pero con gran margen de crecimiento. Por cierto, si te gusta este tipo de contenidos no olvides dejarnos un me gusta, suscribirte al canal, que no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho, ya que de esta manera sabremos qué vídeos son más interesantes para ti. En cuarto lugar tenemos a RMRK, es parte de la estrategia NFT más amplia de Kusama y por lo tanto el protocolo se ejecuta en la cadena de bloques de Kusama. RMRK es el token de utilidad nativo y dentro de los famosos y tan de moda tokens del metaverso. Que por cierto, si no sabes qué es esto del metaverso, te dejo por aquí un vídeo donde lo explicamos perfectamente. Actualmente tiene una capitalización de mercado de 362 millones de dólares. Y para finalizar vamos a ver una de las criptomonedas más famosas e importantes del ecosistema cripto y esta es Chainlink. Chainlink es una plataforma de red de nodos descentralizada que cumple funciones de middle world, procesamiento intermedio. Posee también su propia moneda virtual que se intercambia en la misma plataforma. Cabe destacar que su principal función es conectar la red de blockchain con el sistema fuera de la cadena. Podemos decir que es el primer middle world creado para monitorear de forma segura pagos, datos de mercado y sistemas financieros, como aplicaciones web, Paypal, API y cuentas bancarias con contratos inteligentes de Bitcoin, Ethereum y Hyperledger. Actualmente tiene una capitalización de mercado de 10 billones de dólares. Estas son las 5 criptomonedas que le vemos gran potencial de ganancias para este año 2022. Pero cuidado con la volatilidad en el mercado, ya que es el mercado más volátil de la historia. ¿Y Bitcoin? Sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Lo que haría yo en el caso de Bitcoin es hacer un ahorro sistemático o la llamada estrategia DCA, donde irás comprando periódicamente y propediando el precio medio. ¿Quieres un vídeo explicando esta estrategia aplicada al Bitcoin? Pídelo en los comentarios de este vídeo y si vemos que hay interés lo prepararemos para este 2022. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!